hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal un día más hoy estamos en ikea te voy a enseñar todas las novedades que tiene para decorar nuestro salón desde sofás sofás cama cojines muchas cosas bonitas que te van a encantar vamos a verlo pero antes suscríbete al canal si aún no lo has hecho junto con la campana de notificaciones vamos a verlo te voy a enseñar este sofá es clásico que tiene la funda en color rojo con bolas blancas de hecho la funda es novedad el precio es 229 euros si te gusta este sofá vas a poder elegir entre todos estos colores de funda gris verde verde con rayas y este que es en color negro con algunos cuadros multicolor que me parece súper atractivo el precio de la funda es de 60 euros una de las ventajas que le veo a este sofá es que podemos cambiar la funda cada vez que nos cansemos de ver siempre el mismo y así tenemos sofá nuevo pero la desventaja es que tiene el espaldar muy bajo para mi gusto me gustan más con el espaldar más alto para poder descansar mejor pero eso también depende ya de cada uno salvo ese detalle el diseño me parece muy bonito minimalista que puede encajar perfectamente con la decoración que tengas en casa y por el tamaño que tiene no es ni grande ni pequeño se pueden adaptar muy bien a espacios reducidos o también los veo perfectos para pisos de alquiler y para sentarte recto en este sofá te puedes llevar este cojín que es una novedad mide 30 por 58 y su precio es de 4 euros por aquí tenemos otro también es de dos plazas es de tela en color azul y su precio es de 399 euros si te gusta el color azul ya sabéis que se dice que transmite muy buenas energías por eso es ideal para cualquier estancia de la casa además de combinar perfectamente con un gran número de tonalidades en cuanto a cojines se refiere como este que tengo por aquí en color claro con un estampado súper bonito que cuesta 15 euros mide 50 por 50 y tiene dos caras por el otro lado es color mostaza y por este tiene este estampado de camellos de palmeras y unos bordados que son detalles hechos a mano que están muy bonitos realmente 15 euros es el precio este cojín también es una novedad que combina perfectamente con el sofá que acabamos de ver cuesta 7 euros y es de lino o también esta funda en color beige que cuesta 6 euros lo siguiente que tenemos es este sofá que está a 149 euros en color beige es de dos plazas de tela y tiene los reposabrazos muy muy delgados que me parece muy bien porque puede ser ideal para pisos pequeños sobre todo para pisos de alquiler vendría muy bien lo que tiene en los costados ahora lo vamos a ver es un bolsillo donde podemos colocar todos los mandos que tenemos que hoy por hoy son muchos los mandos de la tele los mandos del aire acondicionado en fin o algunas revistas también y ahora te quiero enseñar este sofá que es una novedad es de tres plazas en tela en color gris también lo hay en beige a 949 euros por un lado me gusta porque es alto y puede entrar perfectamente una aspiradora o un robot y podemos limpiar con facilidad y por otro lado le veo que el espaldar es muy bajo por lo que puede ser incómodo no lo sé es depende también de los gustos todos estos detalles hay que tenerlos en cuenta al momento de hacernos con un sofá porque es algo que vamos a tardar un poquito en cambiarlo por lo que tenemos que estar seguros que es el indicado por aquí tengo otro con un modelo tradicional el precio es de 549 euros es de tres plazas y las fundas si no te gusta esta roja puedes elegirlas entre todos estos colores y ahora te voy a enseñar este sofá cama que es de tres plazas en color gris de tela el precio es de 949 euros se dice que un sofá cama es la alternativa para espacios reducidos y siempre tienes visita en casa que se quedan a dormir un sofá cama te puede venir bien en el salón y si no te gusta este color tienes otras alternativas tienes este verde que también es muy bonito y es muy alegre o este que es en color beige el sistema que lleva para sacar y luego guardar la cama me parece muy fácil el largo de la cama mide 200 centímetros y el ancho 140 y lleva un colchón que tiene el gruesor de 12 centímetros y este es otro muy parecido también es de tres plazas en color gris lo que varía es el precio este está más barato 549 euros el color está bonito parece muy confortable cuando uses la cama te quedará de esta manera y creo que el sistema de abrir y cerrar también es muy fácil hemos visto sofás de tres plazas ahora vamos a ver este que es de 2 en color verde el precio es de 779 si no tienes mucho espacio en casa siempre te quedan otras alternativas aparte de estos sofás también hay otros modelos que de repente se ajustan a tus necesidades y ya que estamos viendo este sofá que lleva esta funda nórdica te digo el precio cuesta 20 euros la que mide 150 por 200 y la de 240 por 220 30 euros dentro de las novedades vas a encontrar muchos sofás para espacios pequeños reducidos como este por ejemplo que es en color gris lleva cuatro patas en color madera 199 es su precio no es muy grande mide 137 centímetros de ancho y como es de color oscuro puedes combinar con estas fundas de cojín esta que tengo aquí en color mostaza cuesta 7 euros y esta con lunares 5 euros y si no te gustan los colores oscuros también tienes este en un color más claro este es otro diseño de sofá el precio que tiene es de 599 euros en color gris la funda es extraíble la puedes lavar si ocurre algún accidente creo que es una ventaja y vemos aquí cómo queda este es otro sofá cama que cuesta 349 euros en color azul vas a encontrarlo en negro en gris en beige miren cómo queda es muy bonito y abierto queda de esta manera y si tienes espacio en casa este sofá es una novedad es de cuatro plazas el precio que tiene es de 989 euros su diseño es sencillo elegante y la tela es terciopelo este tejido que es tendencia hoy por hoy aparte de este color también lo tienes en gris y en verde claro pero en otro tejido y si ya quieres completar la compra puedes llevarte también este reposapiés que lo tienen como novedad el precio es de 199 euros por supuesto para estos sofás que hemos visto vas a poder elegir entre estas fundas de cojín algunas de novedad y otras también tienen estampado hay muchísimas que puedes elegir la que más te guste bueno chicos hasta aquí este vídeo con todas las novedades que tiene ikea para decorar nuestro salón si os ha gustado no se olviden dedito arriba dejar sus comentarios y si aún no están suscritos al canal pueden hacerlo ahora mismo solamente tienen que hacer clic en el botón rojo junto con la campana de notificaciones así youtube os avisará cada vez que tengo un nuevo vídeo nos vemos en el próximo chao